Bienvenidos a este canal informativo Noticias del Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quiere estar conectado con lo que pasa a última hora. Ante el avance de Ucrania, Rusia anunció nuevas arremetidas. ¿Dónde se esperan? Mientras el presidente Zelensky afirmó el lunes que sus tropas tomaron 6.000 kilómetros cuadrados del control ruso en septiembre, el Ministerio de Defensa de Rusia informó sobre sus planes de arremeter algunas zonas ucranianas en el este, en el sur y en el noreste, incluido Kharkov. No olvides dejar un comentario en este video y me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El ejército ruso afirmó este martes que lanzó estallidos masivos en todas las líneas de frente en Ucrania, después de que las fuerzas de Kyiv recobraran abundante terreno en su contraofensiva. Las fuerzas del aire y la artillería están llevando a cabo arremetidas masivas contra unidades de las Fuerzas Armadas ucranianas en todas las direcciones operativas, dijo el Ministerio de Defensa ruso en su informe diario sobre el conflicto. El ministerio mencionó estallidos cerca de Slovyansk. En el este de Ucrania, en las regiones de Milukai y Saporilla, en el sur y en Kharkov, en el noreste, donde Ucrania lanzó una contraofensiva relámpago que obligó a las fuerzas rusas a retirarse de la mayor parte de la región. Por otra parte, el Kremlin acusó a las fuerzas ucranianas de castigar a civiles en el territorio recuperado por Kyiv. Según nuestras informaciones, se están produciendo numerosas acciones punitivas contra habitantes de la región de Kharkov. Hay gente maltratada, es indignante, declaró la prensa el portado del Kremlin, Dmitry Peskov. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias del día. En el sur, hemos estado siguiendo de cerca estos acontecimientos en el norte. Allí las cosas son más dramáticas que en el sur. Yo dejaría que el presidente Zelensky se determine si él considera que han llegado a un momento decisivo militarmente. Pero al menos en Donbass hay esa percepción y seguiremos apoyando tanto como podamos. ¿Los rusos están dando a la fuga o qué es lo que están haciendo? Mire, yo no voy a hablar en nombre de una fuerza armada foránea, pero ciertamente en el norte hemos visto los rusos evacuando o retirándose de posiciones defensivas, especialmente en las inmediaciones de Kharkiv o Bass. Ellos han abandonado posiciones, dejando atrás suministros. Ellos hablan de un reposicionamiento, pero se están retirando frente al embate de las fuerzas ucranianas. Pero Steve, obviamente estas son situaciones dramáticas, pero es una guerra y las guerras son impredecibles. Seguiremos observando esto con sumo cuidado, pero las fuerzas ucranianas son las que deben hablar acerca de los avances. ¿Qué respuesta inicial de Rusia han visto ustedes y qué dice esto de la posición de Putin? ¿Escalará la situación frente a estos reveses? Habrán visto que durante el fin de semana las fuerzas rusas atacaron algunos elementos de infraestructura en Ucrania. La red eléctrica, por ejemplo, han alcanzado algunos objetivos o causado daño severo. Pero eso es algo que pensamos que era predecible frente a lo que los ucranianos están haciendo en el norte. Está por verse cuáles van a ser los próximos pasos frente a las secciones de los ucranianos en el norte y la contraofensiva que tienen en el sur. Ellos fueron invadidos. Tienen derecho a defender su integridad territorial y eso significa una ofensiva, no solamente defenderse. Ustedes habrán visto lo que hemos mencionado en los últimos días desde el comienzo, pero ya en febrero o marzo los ucranianos estaban en posición ofensiva y defensiva. Pero hay un reposicionamiento de fuerzas en Armenia frente a esto. No lo hemos visto. Lo que queremos es ver un cese de hostilidades. Obviamente queremos ver un cese al fuego que se mantenga, pero no hemos visto indicios de un reposicionamiento de fuerzas rusas. Debo recordarles, y ustedes lo saben, hay una fuerza de mantenimiento de paz allí. Y hasta donde sabemos, esa fuerza sigue emplazada. Considerando la dinámica en el terreno frente a la situación actual, si esta situación cambiara, ¿qué tipo de capacidad pudiera aportarle Estados Unidos a Ucrania? No me quiero adelantar a futuros paquetes de asistencia. Habrán visto que estamos en coordinación con los ucranianos. Hablamos con ellos cada día. El secretario Austin habló con ellos la semana pasada. Así que hay discusiones sobre las necesidades militares de Ucrania. Y muchos de los sistemas que hemos estado aportando en los últimos meses han demostrado ser altamente efectivos frente a la capacidad de los ucranianos de tomar la posición ofensiva. Y ha sido en los últimos días y semanas, y esto incluye cohetes avanzados de los que hemos hablado. Los están utilizando de manera muy efectiva. Ha habido algunas expresiones sin precedentes en Rusia, funcionarios elegidos y otros manifestando descontento, aunque vengan de diferentes direcciones. Se puede ver esto como una amenaza a dos décadas de poder de Putin en Rusia. Esto dependerá del pueblo ruso. No me voy a basar en declaraciones de funcionarios públicos. Pero no es algo intrascendente. Esto no es algo común. El señor Putin trató de encubrir la guerra en Ucrania desde el comienzo. E incluso desde antes, él hablaba de una operación militar especial. Es una guerra. Y él no ha sido honesto con su propia gente sobre qué es lo que está haciendo, por qué y con quién. Él no ha sido honesto con el pueblo ruso sobre la situación de sus fuerzas armadas, la pérdida de equipos, de personal y recursos. Sabemos que está siendo criticado, pero dependerá del pueblo ruso decidir cómo manejan la situación. Y en cuanto a Nagorno-Karabakh y Armenia, está Azerbaiyán aprovechándose de la situación planteada por Rusia. Es difícil establecer un motivo aquí. Como saben, estas son tensiones de larga data desde que desapareció la Unión Soviética. Así que es difícil decir cuál fue el detonante en este caso. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.